Buenos días, mundo. Buenos días, mundo. 9 de julio del 2016. Vine a hacer un paseo por el desierto de Yehuda y quiero que nos ubiquemos un poco donde estamos. Lo que vemos ahí es un Iyub, un asentamiento que se llama Natot. Si seguimos derecho para la dirección al sol, llegamos al Mar Muerto. Esto es todo el desierto de Yehuda. Lo que vemos ahí es Mahal Edumim, la ciudad de Mahal Edumim. Acá abajo está todo el camino por el que subía a Jerusalén que ya hablamos un montón de veces. Las tres torres que se ven ahí son las torres más conocidas cuando venimos de acá desde Jerusalén. La de la Knesía Atalia de Rusa. La de Augusto Victoria. Ahí está la tercera, a la izquierda, la de la Universidad de Aratzofim. Ahí vemos los barrios judíos de Lagivat Zor Fatit. que está al lado de la Universidad. Y en los cuatro montes que vemos acá, atrás, son de... Es ya Pizgatzeb, los barrios de Pizgatzeb, un barrio de Pizgatzeb de Jerusalén. Si seguimos... Lo que vemos acá enfrente nuestro son todas aldeas árabes. Después les voy a explicar bien de qué se trata. Ahí atrás está un asentamiento que se llama Adam. Acá está, para el desierto. Ahí... Hay mucho viento. Hay mucho ruido. Pero... Ahora que ya llegué acá a la cima del monte, vamos a tratar de explicar y de ubicarnos un poco. Hay que tener cuidado acá. Me encontré antes con muchos pozos profundos mientras caminaba. Medio peligroso. Estamos, obviamente, en una zona de... Territorios. Territorios B. De Israel. La seguridad está a cargo de Israel. Así que... No hay mucho peligro. Muy temprano. Son seis y cuarto de la mañana. Me levanté muy temprano para venir acá. Acá hay un pozo. A ver si... De los que les dije antes. Miren lo que es esto. Ah, no. Este no es profundo. Antes había nacido. Esto es una tumba. No es un pozo. Esto es una tumba. Obviamente. Parecen como si fueran tumbas. Vamos a ubicarnos un poco en la segunda parte de Yoshua. Estamos en Yoshua ahora. Cuando hablan de la partición, ya hablamos de la partición de todas las tierras en Eretz Israel. Se hace un sorteo. Y se les da a las tribus, a cada una, un pedazo de tierra. Todas las tribus recibieron su pedazo. Salvo la de la tribu de los Levi. Los Levi se quedan sin tierras. Y ya les explicamos muchas veces por qué también. Los Levi van a Yoshua Bin Nun, que es el líder del pueblo judío. Y también con el Eleazar a Kohen Hagadol. Y le dicen que quieren tierras. ¿Dónde se van a asentar? Los Levi son dispersos en 48 ciudades en todo Israel. Ellos, la tarea de ellos, de los Levi, era cuidar de que la gente también estudie la Torah y las leyes de la Torah. Y ellos también eran los que ponían juicio para cumplir esas leyes. En esta zona, los Levi recibieron cuatro ciudades. Una que se llamaba Givón. Otra que se llamaba Geba. Otra que se llamaba Almón. Y Anatot. Que es donde les dije antes. Esta aldea que se llama Eanata, que se ve acá enfrente. Es la que era Anatot en su historia. Y acá atrás, donde estábamos nosotros. Bueno, ya caminé un poco. Donde está el asentamiento Anatot de hoy. Y en este mismo lugar no está ahí ahora. Era Almog también. Almón. Siguiendo los pozos. Ok. Entonces, ahora estamos en Almón. Y ahí lo que vemos enfrente es Anatot. De la historia. Ellos podían ver desde el norte quienes subían a Jerusalén desde el desierto de Judea. Como les dije antes. Ah, ya bajé un poco. Jerusalén está acá. Bueno, sí seguimos caminando enfrente. Así que voy a subir un poco acá al monte. Así les puedo explicar desde arriba. Bueno, acabamos de llegar. Como les había dicho, ahí están las tres torres famosas que se ven desde Yerushalayim. En el monte Scopus y en el monte de los Olivos. Esas dos que se ven ahí. Gnesiata Alliago Ussit es la primera. La segunda es el Migdala Pahamonim de Augusta Victoria. Y la que acá está enfrente es la de la Universidad de Agatsofim. Del monte Scopus. Desde acá, en la época de Yoshua, que dije que estábamos hablando sobre esa época. Esas torres, por supuesto, no existían. Pero se podía ver muy fácil desde acá. Miren el otro pozo. Se podía ver desde acá Jerusalén muy fácilmente. Y se podía ver acá en el valle de abajo. La gente que subía a Jerusalén por acá. Que ya explicamos que era un camino muy conocido. Miren, otro pozo. Hay que cuidarse acá. Este camino lo hacían varias veces a la semana. Era muy fácil caminar desde acá hasta Jerusalén. Es exactamente lo que voy a hacer yo ahora. Ir hasta Jerusalén por acá. Voy a bajar y voy a seguir por ahí por donde se ve toda esa joma, esa muralla. Y uno de los que hacía este camino varias veces por semana, o quizás incluso todos los días, era Irmiau, el profeta Irmiau, que iba a los Shvaquim, a los comercios, a los mercados, a convencer a la gente, a divulgar sus profecías. Me voy a sentar y vamos a seguir contándoles la historia. Bueno, encontré un punto para acomodarme. Lo que quería mostrarles acá, acá como les dije antes, está Givatzar Fatid, que es un asentamiento judío muy, muy, muy grande. Más allá está también en Ebediaco. Pero yo quiero que nos centremos en ese edificio blanco que hay ahí en el fondo. Necesito a ver si se puede agrandar la imagen. Ahí, ahí está. Esto que se ve acá. Ok. Ese edificio se comenzó a construir en el año 1966. Ese monte se llama Givatz Shaul. ¿Por qué se llama Shaul? En nombre del rey. El rey nació en ese monte. Ahí no solo nació, también ahí se crió, según nos cuentan en Shmuel. Aleph 1, creo que se dice. Es un edificio que se intentó construir ahí un palacio del rey Hussein de Jordania, durante el año 66, unos meses antes de la Guerra de los Seis Días. En la Guerra de los Seis Días conquistamos y nunca terminaron de edificar ese lugar. Entonces, si nosotros vamos a mirar acá a Nata y atrás nuestro, que está también Almón, como dijimos antes, o incluso donde estamos acá parados, necesitamos saber cómo Irmiau llegó también a ser Kohen y cómo llegó hasta acá. Irmiau venía de una familia que eran Kohenim, pero que no servían en el Betamigdash. Y quiero explicar cómo llegó a la ciudad de Anatot, de los Levim. Tenemos que ir un poco atrás al rey David y decir que el rey David, antes de morir, pasó sus últimos días en la cama, como sabemos. Esto está contado al principio, al principio de Malahim Aleph, Reyes 1, Aleph Aleph también al principio. El hijo de David, que se llamaba Doniau, sabía que Shlomo iba a ser el heredero. Pero él aprovechó de la situación, que estaban todos débiles y David a punto de morir, para tratar de hacer una especie de rebelión a su padre. Y ayudado un poco por Esviatare a Kohen, que era la mano derecha y era muy fiel al rey David. Cuando Bacheva, la esposa de David, y el profeta Natán, se enteran de los propósitos de Adonainu, Adonainu, Adoniahu, Adoniahu, perdón, van a lo del rey y él se apresura en decir que Shlomo, o sea, hace público que Shlomo va a ser el sucesor de él. Y pasa a ser una especie de vice, una especie de segundo de él. Y recién cuando David muere, al otro día ya es coronado el rey Shlomo como el rey de Israel. La primera misión de Shlomo es evitar esa rebelión que estaba en manos de su hetziah, de su medio hermano. Entonces él le pide de que a su medio hermano y a Yoabe Benzuria los maten. Y a Eviatar lo deja vivo porque le había sido fiel a su padre. Eso sí, le perdona la vida, pero le pide a Eviatar de que se vaya a vivir ahí, donde estamos viendo ahí, que era una ciudad anatot de los lesbíim. Entonces el Kohen, que estaba en este lado del monte, pasa a ser a partir de ahora de la dinastía de Bneitzadok. El profeta Hermiau, que aparece cientos de años más tarde, es perteneciente a la dinastía de Eviatar. Y como Eviatar vivía ahí, en Anatot, él también nació ahí. Vamos a seguir caminando. Bueno, hoy es un día de locos. Lo que me está pasando hace muchos, muchos, muchos años no me pasa. Y bueno, lo voy a compartir con ustedes. Estaba yendo por mi camino, por el viaje que yo quería hacer rumbo a Jerusalén. Lo que se ve ahí atrás es el Ashuná de Neve Yacov, completamente por otro lado del que yo quería ir. Me encontré con un beduino y del miedo que me dio, escondí todo lo que tenía. Piensen que estoy en un lugar súper desprotegido. Estos, como ven, son aldeas árabes, son todos territorios árabes. Ni siquiera estoy dentro de Israel. Pero me dijo, hablando un poco, ustedes saben que yo hablo hebreo, hablo árabe. Me dijo que este lugar de acá, estos cinco bamot, cinco escenarios que hay acá llenos de piedras. Los árabes, los árabes, los llaman Kubur el Israelí, que significa las tumbas de los israelíes, es decir, la tumba de los judíos. Y me dijo, estate completamente seguro de que esta tumba, la más grande que se ve, que es esta que estoy filmando, se trata de la tumba de Rahel Imeinu, la Rahel Imeinu, la Imeinu mía, de los judíos, no de los árabes. Estaba completamente seguro y le dije de que no, de que la tumba de Rahel está en Betlehem, al lado de Betlehem. Ahí los judíos solemos ir a rezar, las mujeres por sobre todo, a pedir cosas. Además, me dijo de que no, que son todos mentiras, de que la tumba de Rahel es esta que se ve acá. Le pedí que me acompañe, pero como estaba con rebaño y todo, no vino, pero me guió. Así que me hice todo este camino caminando, me recontra, desvié de lo que quería hacer. Y le juro que voy a ir a averiguar el tema. Hace poco había estado también en la tumba de Moisés, que para los judíos la tumba no sabemos dónde está, pero los árabes piensan, y esto me llama mucho la atención, este tipo de estructuras. ¿Ven? Hay cinco así, ahí hay otra. Como ven, acá es la tercera y la cuarta. Voy a ir a averiguar el tema. Estoy maravillado. Así que, bueno, me desvié. Lo que voy a hacer ahora es ir en esa dirección, rumbo al Nahal Prat. Vamos a contar otra historia. Estoy por acá cerca. Tengo todavía un buen rato para caminar. ¡Wow! Vamos a investigar del tema y cuando tenga conclusiones se las voy a contar. Si es que realmente estamos arriba del quebe Rahel, de la tumba de Rahel, o no. Seguimos. Bueno, yo terminé de subir el monte. Miren las cuevas. Y ahora empiezo a bajar para el Nahal Prat, el río Prat, para seguir contando la historia de Irmiau. Cambié todo el mazlul, cambié todo el recorrido que quería hacer, pero estoy disfrutando de uno de mis paseos más lindos que he hecho en los últimos años. Ya van a ser el mediodía, me parece. Voy a empezar a bajar. El verde que se ve ahí ya es del río. Son aguas que corren todos los días del año. Y si seguimos caminando por acá, por este valle, ahí se ve un monasterio de arriba, vamos también a llegar al valle que nos junta con el de Maladumim para subir a Jerusalén. Pero yo no voy a Jerusalén hoy. Voy a empezar a bajar para seguir contando otra historia de Irmiau, el profeta. Sígame. Y ahora estoy abajo, recorriendo el río Prat. Vamos a seguir un poco la historia. Este lugar es fantástico, fantástico, fantástico. Escuchen el agua, cómo corre, a pesar de que estamos en pleno verano. Construcciones, como ven ahí, no paro de admirarme. Pero bueno, estamos acá también para contarles la historia. Estamos con Irmiau. Y la profecía de la destrucción que hizo Irmiau, como ya sabemos, él fue quien predijo sobre las destrucciones de Jerusalén y del primer templo. Irmiau fue profeta durante el reinado de cinco reyes. Pero los más conocidos para nosotros son el de Yashiu y el de Tzitquiao, que todos conocemos. El segundo, el de Tzitquiao, estoy descubriendo el camino junto con ustedes. El de Tzitquiao, el reinado de Tzitquiao, era mucho más conocido. El rey quería luchar a toda costa, pero Irmiau siempre le pedía al pueblo para que se rinda. Iba de Yashiu y el de Tzitquiao, subía hasta Jerusalén y hablaba con la gente para decirles, ríndanse, entréguense, no luchen, hasta que al final el rey Tzitquiao, cuando se entera de todo esto, lo encierra en su palacio como si fuera un preso más, para que deje de hacer todas sus profecías. Entonces, cierto día en el palacio, Irmiau recibe una visita inesperada de su primo, Hanamel se llama. No, no puede ser esto. Me tengo que meter. Bueno, voy a sentarme en la sombra y voy a seguir porque esto es increíble. Esto es hermosísimo. Miren lo que es esto. Vamos al agua, con zapatos y con todo, como es nuestra costumbre. Y desde acá, vamos a seguir. El primo de Irmiau le ofrece comprar sus tierras, vender sus tierras, que Irmiau se las compre. Todas estas tierras que vemos por acá arriba. Irmiau, a pesar de que sabe de que todo va a ser conquistado y destruido, que se viene la destrucción del templo y todo, no solo que compra las tierras, sino que las paga a un precio sumamente alto. Y pide de que haya muchos testigos en el momento de la compra. Hola, palomas. Para que todos vean cómo él las compra. Hasta en este momento en la Biblia nosotros no entendemos bien lo que está haciendo. Pero más adelante, vemos la charla, un diálogo que hay entre el profeta Irmiau con Dios. Dios le pregunta, perdón, el profeta Irmiau le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que después de todo lo que haces por el pueblo, los vas a dejar sin nada, los vas a castigar, los vas a dejar que sean conquistados por el enemigo? A mí me exijas que vaya a comprar terrenos y encima que todo, que todo el mundo vea cómo las compro las tierras. Entonces, Dios le contestó enseguida, al pueblo hay que castigarlo, es verdad. Pero por otro lado, como soy Dios, siempre después de algo malo les traigo algo bueno al pueblo. Entonces, yo quiero que compres las tierras, porque va a llegar el día en que los hijos de Israel regresen a las tierras de Biniamín, a estas que estamos acá. Regresan a los montes de Yerushalayim y de Yehudá, regresen al Ashfelay y al Negev, como que así demuestra de que hay garantías de que vamos a volver acá. Dios le pide a Irmiau que compre un cinturón fuerte por mucha plata y que lo traiga acá. Él vivía ahí en las alturas de Anatot, donde estábamos antes, y le pide que baje a este río, al río Efrat, no sé cómo, al río Prat, para que deje el cinturón, pero no acá, no acá donde vemos el agua. Él pide que lo ponga, ven ahí que hay cuevas, en ese tipo de cuevas. Ahí hay un monasterio. Ahora vamos a ir. En tipo de cuevas como las que vemos ahí, o acá, que también hay agujeros, por todos lados acá hay cuevas. Y le dice que lo deje ahí. Después de unos días, le pide otra vez que baje a buscar el cinto, el cinturón. Y cuando baja Irmiau al Nahal Prat, a este río Prat, ve que el cinturón estaba podrido, destruido. Irmiau ve el cinturón que estaba destruido y no entendía por qué, aunque estaba muy bien cuidado. Dios lo llamó para mandarle este mensaje, para que él le pase después el mensaje a los hijos de Israel. Le dijo así, así como el cinturón se pudrió, así se pudrirá también el pueblo de Israel, por haber hecho el trabajo a otros dioses. En vez de serle fiel a su Dios, en vez de serle fiel a mí. Ese mensaje es el que Irmiau le tenía que transmitir a los hijos de Israel. Y ese mensaje se lo va a transmitir ahora, más adelante. Me parece que me voy a despedir. Acá estamos adentro del agua. Yo de todas formas voy a seguir caminando, pero voy a subir ahora al monasterio ese que se ve ahí. Si hay cosas buenas para filmar, voy a filmar. Y miren lo que encontré acá para poder terminar el paseo. Una pileta natural. La pileta del Echatamar, de la palmera, le dicen por esta palmera que está acá. Miren lo que es esto. No hay nadie, absolutamente nadie. Y vamos a imaginarnos ahora al profeta escuchando a Dios. Digamos, podía haber muy tranquilamente estado acá, sentado. Y acá es donde el profeta Irmiau pensó y pensó y pensó cómo transmitirle el mensaje de Dios al pueblo, a todo el pueblo de Israel. Shabbat shalom, ojalá que les haya gustado. Y yo no voy a sumergir en el agua. Bueno, volviendo para casa, entré acá al barrio Pisgat Zeben, Yerushalayim, Jerusalén. Y les quería mostrar el edificio que les había contado al principio, a las 6 de la mañana, del palacio de Hussein que comenzó a construir. No lo terminó. Que vimos desde lejos. Bueno, acá lo tienen desde cerca. Es este que está acá arriba, al lado del tanque de agua. Ahí donde hay un cartel verde que dice AQUIJONE COJAVITE 2070. Estoy en todas. Que habla. Bye.